Estimadas amigas y amigos, muy buenas tardes. Estoy haciendo este videito para, como siempre, enviarles un mensaje de lo que pienso, de mis sueños, de lo que quiero alcanzar. Mi sueño más grande es cada día ser más humana, más flexible, más conectada con la naturaleza, con la humanidad. Tener las facilidades para ayudar a aquellos seres del grupo de atención prioritaria que hay ocasiones que no pueden valerse por sí mismos. Mi sueño es que la gente siga el camino correcto para no tener que castigarlos con prisión, porque si todos hicieran el bien, sería otro mundo, el mundo que sueño. Mi sueño es tener un techo muy grande para albergar a quien necesita de abrigo y alimento. Hay muchos seres en la calle que duermen tapados con una cobija al interperio. Hay niños que están con sus padres ahora mismo en la calle sin tener un techo donde dormir, sin tener un alimento que comer. Mi sueño es que los adultos cuiden que la vida que crece no ande sufriendo por ahí, pidiendo pan para matar el hambre. Mi sueño es que los adultos hagan conciencia y cuiden esta vida que crece, que son los niños que no tienen por qué padecer estas necesidades. Que a los gobiernos, las autoridades hagan conciencia que la vida que crece son los hombres del mañana, los hombres del futuro, los nuevos presidentes, los nuevos médicos, las nuevas enfermeras, las nuevas abogadas, los nuevos profesionales, los nuevos profesionales del futuro. Mi sueño es que haya libre movilidad en todo el mundo, que no haya fronteras y que no se diga que hay ilegales en el planeta porque no existe bajo el sol una persona ilegal. Desde el momento que nace ya es legal, es un ser humano legalmente de este planeta donde viene a cumplir un sueño, una meta, una ruta donde viene a cumplir sus designios, donde viene, si se aclara un poquito, viene a cumplir una misión, viene a cumplir su misión y se irá igual que nosotros y debemos ayudarlo para que cumpla su misión a cabalidad. Entonces no hay ilegales. Todos somos hermanos, somos seres humanos bajo un mismo sol, desde que amanece hasta que el sol se oculta y vuelve a salir o la luna en las noches. Uno de mis sueños es que mi familia y las familias del mundo entero vivan en paz, compartiendo entre ellas y con los vecinos, con los que no tienen, compartiendo un alimento, una cobija. Mi sueño es que haya felicidad en los hogares, paz y amor, para que la nueva generación se levante de esa manera y no tengamos que lamentar con los nuevos ciudadanos del mundo. Mi sueño es que haya facilidades para los agricultores que puedan seguir sembrando y nosotros poder gozar de ese alimento que el agricultor planta en la tierra y que este vientre tan grande llamado tierra nos ofrece para llevar a la mesa. Mi sueño es que termine el hambre en el mundo, no solamente en mi país, Ecuador, no solamente en Guayaquil, en Quito o en Lago Abrio. Que no haya hambre en el mundo, que los niños se acuesten con su cena, que se levanten y tomen su desayuno. Que no haya egoísmo, que las personas que venden comida en vez de botar a la basura pongan un letrero donde diga, llévate uno. Así están contribuyendo a matar el hambre. Mi sueño es que cesen las guerras, que la gente no se pelee, que no se mate. Más bien que por amor ofrezcan alimento a los que no tienen. Mi deseo es que este fin de año todas las personas pasen en familia, con sus hijos, con sus abuelos, con sus nietos. Que haya paz, que haya unión. Que los hijos no crean que los padres son eternos y que cualquier momento de la vida los pueden visitar. Que los hijos creen un pretexto para visitar a los padres. Porque los padres a veces no visitan a los hijos porque creemos que estorbamos. Entonces, es hora de cambiar un poco la mentalidad de la gente. Es hora de educar a los niños con valores éticos, morales, humanos, sobre todo humanos. Muchos tenemos títulos académicos y nos hemos olvidado de humanizarnos. Cuando el ser humano alcance a diferenciar entre ser un ser humano y ser un profesional, habremos adquirido un poquito más de ese raciocinio que debemos tener. Porque el ser humano no lo hace un cartón. El estudio es para aplicarlo cuando se debe y cuando se necesita. No es que yo soy el médico, yo soy el abogado, no. Yo soy ser humano que ejerzo una profesión que me preparé y estudié para ello. Entonces, vamos colocando en una funda todo lo que no nos sirve. El ego, el resentimiento, la prisa, el desamor. Y amarrémoslo fuertemente y echémoslo en la hoguera el 31 de diciembre. Y en otra funda pongamos amor, paz, felicidad, tranquilidad. Y llevémoslo dentro de casa para disfrutar en familia. Mis deseos más sinceros, que el año venidero todos sus sueños se hagan realidad y podamos darnos un abrazo. Que esta pandemia se vaya, así como vino que se vaya. Nadie la queremos. Que tengan un excelente año 2022.